El Día Internacional de las Personas Mayores es una oportunidad para poner de relieve la importante contribución de este sector de la población en la sociedad. Este día fue establecido por las Naciones Unidas en el año 1990 con el fin de concientizar a la población de la importancia que tienen nuestros mayores y sobre la responsabilidad que tenemos con ellos, para que sean felices y así lograr una sociedad más integral. El primero de octubre es un día total dedicado a ellos. Cada país lo celebra de una manera diferente, pero la esencia es la misma, hacer que las personas mayores disfruten de un día en el que ellos son los protagonistas, después de toda una vida entregada a su familia. Este día en Nicaragua es tan especial como el Día del Niño, el Día de la Madre o del Padre. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha garantizado las condiciones necesarias para el bienestar del adulto mayor. Muestra de ellos son los diferentes programas sociales, como la pensión reducida, atención médica especializada, paquetes alimenticios, bonos solidarios, entre otros beneficios. Hablar de adultos mayores en Nicaragua es hablar de respeto, autoridad, bendición y victoria. Este es un gobierno muy sensible al tema de los adultos mayores. Y ese reconocimiento y ese respeto pasa por la atención integral. En nuestro país, todo lo que dice la Constitución, la Ley del Adulto Mayor y ahora el Código de la Familia, que viene a ser coherente todos estos esfuerzos, lo vemos plasmado en esa restitución de derechos, donde hoy nuestros adultos mayores son atendidos por parte de la salud, donde se hacen exámenes especializados para ellos, donde hay consulta en todos los niveles primarios, hospitalarias, donde vemos el Ministerio de la Familia trabajando con ellos, la sociedad en su conjunto, donde se les está entregando por parte del gobierno sus aparatos técnicos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver implementos, sus sillas de ruedas, sus andariveles, sus bastones y todo lo que ellos necesiten para su calidad de vida, para una mejor calidad de vida y calidez también. Como dato curioso, muchos países latinoamericanos celebran este aniversario el 26 de julio, por ser el día en que la liturgia católica conmemora a San Joaquín y a Santa Ana, los cuales fueron los padres de la Virgen María y consecuencia los abuelos de Jesús de Nazaret. En Venezuela este día se celebra el 29 de mayo, en conmemoración a los adultos mayores del hogar, seres que han recorrido vida, durante ella con dedicación y esfuerzo, han sacado a sus familias adelante. Estas hermosas personas de avanzada edad siempre nos comparten sus historias y anécdotas de manera dedicada y sobre su experiencia podemos leer el pasado del cual provienen, estrechando lazos entre todo el componente familiar. Es importante entender el significado y la importancia que han tenido estas personas a través del tiempo, pues ellas fueron parte de un ciclo que ayudó a construir nuestro presente y por ello merecen honor y respeto hacia su persona. Los adultos mayores con mi edad, pues yo creo que es importante que los hijos, verdad, se preocupen por los padres. Por lo menos a mis hijos les di buen ejemplo y di mi vida por ellos y ellos están bien conscientes conmigo con lo que ellos dicen. Y yo pues digo a muchos hijos, verdad, que respeten a sus padres por la edad. Debemos de respetar a nuestros padres, verdad, porque ellos han dado todo por nosotros y no aislarlos porque ellos se sienten mal. Debemos de cuidarlos hasta cuando pues ya ellos ya lleguen a su fin. El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud también garantiza que las personas adultas mayores reciban atención médica integral con calidad y calidez como parte de la restitución de derechos hacia las personas de la tercera edad. El MINSA también elaboró y ha distribuido en diferentes puntos del país una cartilla sobre los cuidos de salud hacia las personas de la tercera edad con el objetivo de elevar la calidad de la atención que reciben en el censo de la familia y comunidad. El tema de los adultos mayores para la Asamblea Nacional no es algo alejado. En la actualidad somos el único parlamento de la región que cuenta con una política generacional e interregional que tienen como objetivo la implementación de prácticas que permitan hacer realidad los derechos, garantías y libertades de todos los grupos generacionales en la gestión administrativa de la Asamblea Nacional y en la elaboración de las leyes. Este primero de octubre la Asamblea Nacional te invita a felicitar a todas las personas mayores que estén a tu alcance, a compartir con ellos un momento especial y escucharlos. Recuerden que los abuelos son la sabiduría de la familia, son la sabiduría del pueblo y un pueblo que no escucha a sus abuelos es un pueblo que muere. Gracias por ver el video.